Terminó la abstinencia, el lunes 27 vuelve Peter Capuzotto y sus videos. Ayer se hizo la presentación del programa. ¿Qué hizo la heladera? Para que ustedes cuando vienen a la noche con lija, ¿qué hacen? La puedan comer fría. ¿Saben por qué Dios hizo el café con leche? Para que si os animáis, ustedes puedan mojar la pizza fría en el café con leche mismo. Es una temporada de 12 programas que vamos a hacer a partir del 27. Bueno, tiene la misma mecánica, digamos, con algunos personajes nuevos. Que van a estar. ¿Cuáles son esos personajes y qué hay de los que quedaron? Bueno, hay algunos personajes que continuarán, otros que no. Hay personajes nuevos que espero que la gente se sorprenda gratamente cuando lo vea. A mí no me gusta mucho adelantar. Sé que va a ser por lo menos un primer programa con dos personajes así, ocurrencias recientes. Después va a haber un segundo programa que va a ser todo repetido. Y un tercer programa que no va a salir porque nos pensamos suicidar para principios de septiembre, que es cuando saldría el tercer programa. Tenemos muchas ganas de eso y muchas ganas de quitarnos la vida. Tratando de evitar eso, ¿cómo es el proceso creativo para llegar a los nuevos personajes? Es limitado porque nos vamos a quitar la vida. Pero hasta acá, hasta lo que llegamos, hay un sentir, una manera de sentir con Pedro, con Saburío, que lo seguimos teniendo y queremos esto compartirlo, digamos, con la gente que suele ver el programa y tener un momento de felicidad con él mismo. ¿Cómo es esto de trabajar en la televisión pública y seguir apostando por la televisión pública sabiendo que hay ofertas de otros canales para poder...? Yo aposté y perdí todo, toda la plata acá. Siempre fui un gran apostador. No, seguimos en el lugar que nos sentimos cómodos y que nos permite hacer también el programa sin ningún filtro. Digamos, esto es algo que habitualmente vengo diciendo, pero no hay ninguna intencionalidad de hacer algo que se viene haciendo en un lugar sin ningún problema, de cambiarlo, digamos. Nos parece interesante que el programa pueda salir a partir de una voluntad de un grupo de gente y que es aceptado que eso salga, así como se hace. Quedate tranquila, mamá, no soy enfermo, no soy bisexual. Soy como vos, mamá, no tengo sexo con hombres. ¡Pobelo, una boloniesa de rock en los fideos de tu adolescencia! ¡Gracias!